El ruso Víctor Baur, condenado a 25 años de cárcel por tráfico ilegal de armas. El proceso del conocido como mercader de la muerte se vio en Nueva York en noviembre pasado. Ayer la sentencia desoyó a la fiscalía que pedía prisión a perpetuidad. Para el juez, Baur vendió armas a varias dictaduras, pero no hay prueba de que haya participado personalmente en acciones terroristas. De ahí que la mujer del traficante entienda que la condena a un cuarto de siglo no solo es un mal menor, sino toda una victoria judicial. No se ha presentado ni una sola prueba tangible, ningún documento relativo a eventuales contratos. Todo el sumario se basa en pruebas circunstanciales, dudosas, y eso es algo que se ha recordado varias veces ante el tribunal. Por eso este veredicto es una victoria para mi marido, para sus abogados, para nuestro país y para nuestra familia. Ex piloto del ejército rojo, Baur fue detenido en 2008 en Tailandia, engañado por agentes estadounidenses que se hicieron pasar por rebeldes de las FARC colombianas que querían comprar armas. Víctor Baur sostiene que solo es un hombre de negocios.